10 faltas, o me equivoco, aquí la tiene Cachito Ramírez, la aguanta Ramírez y la pisa, el balón es para Bolívar, otra vez con Cachito, Bolívar, toma, dame, otra vez para Cachito, y aquí sigue Ramírez y se va a meter en el área, claro que sí, y aquí la aguanta Crachito Ramírez, no sabe la mano, el rebote, gol, Gol, Ibanco, gol, de Sport Boys el callado, la armó toda él, sí, Crachito Ramírez, el rebote de Fernández, y apareció el chico Piero Ibanco para agarrarla de una sin miedo, tremendo latigazo, y le da vuelta el Boyce, sí, la vida es color de roce en el grau, gol, apuesta total, para ganar, hay que creer, Piero Ibanco. Y que se quedan reclamando la mano de Ramírez sobre De la Cruz, que eligió no seguirlo, buscó el arco, y desde el rebote, Raúl Fernández, qué bien que empalma el balón, Piero Ibanco, venía de hacer un estupendo cambio de orientación, era mejor el momento de Boyce, se estaban alternando el dominio, pero desde una combinación por la derecha, siguen reclamando, no, es la falta de Ramírez.